muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en el transporte fiber y vamos a seguir con la misión conseguir el permiso de despegue de dos aeropuertos lo tenemos en marcha ya tenemos aquí dos de hecho aquí tenemos materiales de construcción y suministrar máquinas lo que voy a hacer que me habéis dicho por los comentarios es que aumente el tiempo de espera del barco para que se vaya estando lleno y así pues ahorremos un poco de combustible bueno igualmente va lleno pero bueno así nos aseguramos de que el barco aprovecha al 100% su capacidad así que a ver vamos a ver dónde es esto aquí esperar un poco más a ponerlo aquí de hecho le voy a poner un límite y ya está y lo probaremos y aquí tenemos ya que están aquí ya haciéndose los materiales de construcción ahí está lo que pasa que estoy viendo que claro como es que con un barco solo llegan 100 pasa que no quiero coger otro barco porque valen caros salen igual de caro que el que el tren más o menos creo vale bastante pasta vale 300 400 mil a ver vamos a ver consigue el número de puestos de trabajo industrial en los años de 600 mil tenemos una medalla de oro ganada a ver cuánto gana el barco esto está a tope si 451 bueno no está mal no problema del barco es que es lentillo entonces claro tarda un poco en sacar aquí el material pero bueno parece que va bastante cuánto carga cada camión de estos 4 y por qué carga solo la mitad 5 voy a poner que esperen a ver espérate un momento déjame que mire aquí esto voy a poner aquí lo mismo que se está porque tengo espera un minuto voy a aumentarlo y que se carga entero si no no se cargan enteros ahora lo estoy viendo y por qué cargas solo 4 vale aquí en este caso es porque ya no hay más a ver correo aéreo ya hemos conseguido la primera licencia ahora podemos poner en marcha las actividades de correo aéreo el ministro de correos está más que dispuesto a concedernos más licencias lo que el buen hombre no se debe saber es como el estado nos paga conforme al peso transportado tenemos que enviar folletos publicitarios con un buen grosor de nuestra propia empresa a todos los hogares y el negocio comenzará a dar sus frutos el correo basura nunca ha dado tanta satisfacción establece al menos cuatro líneas a cada cada una de las cuales entre dos ciudades y coloca en cada línea un único avión vale entonces cuatro líneas vale cuatro líneas pues nada a ver tenemos este aeropuerto de aquí y el otro cual era no tengo más no no si todavía no tengo ningún aeropuerto así este tengo este y este vale pues a ver vamos a establecer una línea nueva entre este aeropuerto y este aeropuerto vale ahora pues tenemos que comprar un avión a ver pasajero a ver pasajeros pasaje solo tiene pasajeros espérate a ver solo tiene a mí me pasajeros pasajeros y pasajeros pero si no tiene para llevar no tiene para llevar correo aéreo tío a ver y este otro comprar aviones pasajeros pues no sé a ver yo qué sé voy a probar con uno a ver qué pasa asignamos la línea 7 vamos a probar a ver qué es las vegas santa bárbara a ver lo de las máquinas vamos a ver cómo está esto de las máquinas uy aquí hay un montón de de acero por procesar y para mí que lo que tiene poco es carbón podría ser que lo que hay poco pero pasa que carbón no tengo mucho tampoco no me genera mucho carbón esto y eso que está casi al tope 88 ah no el tope son 200 uy aquí que ha pasado coño parece que haya habido un derrumbamiento de tierras o algo pues bueno aquí hay 20 vale voy a coger voy a comprar algún camión más para llevar más carbón a ver la línea era la a ver que no lo veo desde aquí la línea 1 vale venga perfecto y de aquí habría que hacer más máquinas o sea más camiones para las máquinas que lleve esto no pero porque ah espérate no esto está mal claro me están trayendo aquí máquinas y por qué me traéis aquí máquinas y aquí no tenéis que traerme máquinas chalaos si las máquinas las tenéis que traer aquí y de aquí repartirlas aquí madre mía no entiendo nada no entiendo nada por qué estáis haciendo eso por qué estáis haciendo eso máquinas me traen máquinas aquí los colgados estos a ver voy a hacer una cosa voy a comprar uno de estos un par voy a hacer una línea nueva ah pero ya lo he hecho mal ves a ver espérate voy a hacer la otra línea a ver agregar y agregar a ver esto es para aquí a ver vamos a ver si lo hago bien voy a comprar un camión que transporte máquinas este vale ahí y ahora en teoría deberían de llevarse de aquí las máquinas llévate las máquinas y lo que tengo que hacer a ver los de la línea qué línea era línea 7 es la línea aérea es la naranja no la azul esta esta es la línea 4 vale tiene que ser esta la línea 4 la línea 4 los caminos de la línea 4 vamos a ver vehículos a ver no me deja joder ¿dónde era esto? vehículos tú para cochera para cochera joder sé que había un botón por ahí yo para mí que era aquí ah sí ves será aquí vale vale ya está vale entonces ahora lo que voy a hacer va a ser a ti te vendo vamos a comprar camiones que me transporten el acero el acero a ti te vendo y a ti te asigno a la línea 4 y así lo que hacen es solo transportar acero vale bueno tenemos tenemos ya esto aquí funcionando las vegas con este vale y este vale perdón a ver claro aquí necesitamos más piedra vamos a comprar otro barco va barco de pasajeros petróleo crudo no sé qué tipo de combustible digo tipo de no este no es este era piedra ahí está construimos me cago la leche no lo cierres ay dios mío qué torpe que estás hoy a ver piedra piedra aquí nos cuesta 472.000 me cago en la leche el barco los huevos y lo asignamos a la línea 2 en teoría ahora deberían de llevar más piedra a ver más cosas este cómo va este sigue aquí porque sigue habiendo máquinas aquí pues no me digas vamos a ver las líneas la línea a ver cuál era era esta que hay que transportar a cero vehículos voy a pintarlos para verlos vale que sí que ya está eso en marcha déjame vale a ver voy a coger más vehículos de acero y los voy a asignar a la línea 4 ahí está que hay mucho acero ahí colgado que estrés ahí tenemos aquí vale otro aeropuerto vale podemos hacer otra línea vamos a hacer una línea más de aquí y aquí no tengo no aquí no tenía permiso claro porque ahí no he hecho nada una de aquí a aquí no esta me sobra tú fuera eliminar línea 9 venga vamos a comprar otro avión comprar aviones qué dice maldita sea han descubierto a nuestro cártel de correo aéreo y por supuesto los políticos buscaron un chivo expiatorio debemos procurar salir a lo mejor parados posible de todo este asunto si no sobornamos a la gente adecuada de inmediato podemos olvidarnos de los permisos de aterrizaje de los ángeles y las correspondientes licencias en el futuro para pagar para recuperar pero también vale pues nada voy a pagar trincados nos han trincado tío me cago en la leche venga pues ya está ala y esto ahora en teoría ahora ya tenemos los dos barquitos a ver si esto empieza ya a dejar de quejarse porque vamos y aquí aquí hay un montón de carbón ahora y un montón de acero y las máquinas estas siguen aquí no sé yo por qué no eran estas no y yo no entiendo por qué no me a ver dónde están no sé por qué no las cargan vehículos a ver vamos a pintarlos para distinguirlos porque no no sé cuáles son aquí viene uno se cargará y se va sin cargar el tío no entiendo no entiendo por qué no porque no deja a ver aquí viene otro máquinas no carga no sé por qué no carga máquinas bueno da igual pues nada lo que voy a hacer va a ser eliminarla todas las cocheras y esta fuera y las máquinas estas mira ahí se quedan oye que le voy a hacer y esto cómo va a ver tenemos aquí vale este es el avión nada línea 3 la línea 3 cuál es la línea 3 línea 3 vale es esta de aquí vale es la del hierro que no tiene bueno porque supongo que estarán de camino los ángeles este estos los voy a vender vale estos de aquí vale estos son estos esto que es esto que es esto cosa tan rara esto es un tren no y estos otros que me salen en rojo son estos de aquí aquí me sobran unos cuantos camiones vamos a mandarlo a la cochera a un par de ellos a ver a otro tú a la cochera venga a tomar por saco y tú qué piedra a ver cochera te voy a vender y a ti también y a ti también y por ahí tiene que venir otro yo creo que este de aquí no pues no bueno igual me espero a ver si con estos ya es que va super lento tío hay uno de piedra uno de cien porque uno porque no tiene producción apenas pues vaya ruina tío lo que yo no entiendo es el por qué si he puesto aquí ya me pasó en otro vídeo si pongo aquí limitado por qué leches no me hace caso no entiendo se pira no sé por qué no se espera tendría que esperarse a que se llena a que se llene lo cual no lo entiendo por qué no lo hace y esto no produce piedras pues nada a ver vamos a ver vamos a intentar hacer esto del combustible a ver qué pasa a ver tenemos aquí el combustible habría que hacer líneas aquí de aquí de aquí hasta aquí y a ver cómo lo hago a ver vamos a poner y así hacemos esta especie de secundaria a ver vamos a ponerla está aquí está aquí a ver y esta tiene que ir pero esta para que no se meta en la ciudad voy a hacerle yo una carretera que entre 400.000 que dices 300.000 en el interior urbana es esta misma pero no sé si hacerla así casi sale más barato ya ves así se queda y ahora le pongo aquí la otra me parece que he puesto de pasajeros creo que he puesto de pasajeros me cago en la leche he puesto de pasajeros a ver que repetimos ahí ahora sí y hacemos la línea nueva línea de aquí aquí y otra línea de aquí aquí voy a cambiar el color voy a ponerla así y a ti te voy a poner pues yo que sé más así ahora cogemos hacemos una cochera y a comprar vehículos espérate ya la estoy liando ya la estoy liando a partir de ahora voy a intentar hacerlo siempre que sea lo que tengan que transportar por ejemplo aquí tengo que poner que transporten crudo petróleo este no productos petróleo crudo yo diría que sí petróleo crudo comprar vehículo petróleo crudo vale sí porque el otro es gasolina vale sí petróleo venga línea 10 y línea 8 ala chatines a transportar y luego tengo que transportar combustible a dónde suministra combustible a la zona industrial de San Diego San Diego entonces tengo que poner por aquí la zona industrial a ver cuál es esta de aquí que tengo que hacer por aquí una parada a ver dónde la pongo a ver si la pongo por aquí me la cubre toda si la pongo por aquí no toda a ver voy a sacar aquí un pequeño camino aquí no me deja cachis y si la pongo aquí que si la pongo aquí directamente dos edificios trescientos mil en serio tío estamos locos dos millones dos millones en serio un millón pero qué dice seiscientos mil pero qué dice estamos locos cuarenta mil pues aquí se va a quedar cuarenta y cinco mil aquí se queda chato de hecho voy a hacer aquí una carretera a ver si me deja colisión a nivelar terreno colisión de qué colgado me pone a que den la vuelta tío vaya ruina nueva línea de aquí perdón de aquí aquí y le ponemos un color negro por ejemplo y voy a ponerle que transporte combustible uno dos tres cuatro y cinco de momento así va y esto pues no sé debería de de producir petróleo ya de momento no producen nada no no sé está no bueno pues hay que esperar a ver si se activa transportar personas a ver a vale llevar turistas al mirador del gran cañón vale que era desde aquí desde fénix hasta el mirador este que había por aquí dónde era era por aquí no sí aquí que para eso tendría que hacer una carretera una interurbana de estas madre mía chaval vaya precios desde fénix por aquí por ejemplo 20.000 ya se ha flipado a ver que no me vaya yo del camino por aquí por aquí vale vamos bien mira 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 cuatro millones ahí del tirón vamos el que vaya para aquí va a flipar vaya camino que le estoy haciendo se van a cagar venga hasta aquí sí y ahora tengo que poner aquí uno de estos de pasajeros una parada autobús me imagino que valdrá ¿no? vale una parada autobús y aquí pues le voy a poner pues esto por ejemplo porque si pongo está haciendo tranvías vamos a poner esta por ejemplo y voy a poner alguna parada de por aquí ahí que me cubra las viviendas ahí está nueva línea empezaremos por aquí por aquí y hasta aquí ala a tomar viento venga entonces ahora tenemos que poner una cochera uuuh que se llevan solos igual no hace falta llevar pasajeros o sea autobuses será solo construir la carretera a ver igual si eh pues mira se han ido todos para allá eh tío que esta carretera la he construido yo cabrones no tenéis permiso para usarla a ver ahora lo veremos si es eso si con solo hace la carretera vale o si tengo que poner yo los autobuses también ahora que joder vienen en manada todos chaval madre mía pues no veo yo que pues no yo para mí que sí que tengo que transportarlos me parece a mí raro esto se han emocionado todos ahí de golpe vale pues sí voy a poner la cochera y vamos a poner los autobuses a ver Ford no es 30 pasajeros bueno pasajeros solo tenemos 2 vamos a poner 6 y lo pongo en la línea 12 y ala ahora toca esperar a ver como está esto del combustible tío y porque no hay producción de combustible vale tú estás en lo de siempre que no tienes piedra que pasa que tengo que llevar no tengo que hacer algo yo aquí no me pide nada aquí demanda ninguno pues no sé centro de fénix producto petróleo crudo petróleo está bien y esto está aquí en el rango y aquí pone que hay hey que pasa en el almacén hay 58 pero no me los da ¿por qué? mala persona y aquí 58 también y tampoco me los da ¿por qué no me los das? no sé no sé tío este juego tiene unas cosas más raras que la leche no sé tío no entiendo nada petróleo crudo no sé petróleo crudo si si ya está bien petróleo crudo petróleo crudo si son los que he hecho no a ver si no ah no hostia y el otro ¿cuál es entonces? hostias pues no sé que cuál era el otro a ver madre mía la que tengo liada aquí petróleo crudo combustible venga vamos a ampliarlo camino a la cochera camino a la cochera vale perfecto ¿tú qué? ¿te quieres venir a la cochera? vale muy bien claro por eso no me funcionaba a mí esto vale a ver tienen que venir más por ahí vale ahora sí joder es que me parecía rarísimo madre mía qué manera de liarla chaval petróleo tú para la cochera también vale bueno por lo que veo los autobuses están empezando a funcionar y hay un montón de gente ala venga más autobuses ahí estamos ¿y tú de qué eres? vale tú de combustible vale y tú de camino a la cochera perfecto perfecto petróleo tú también fuera petróleo fuera petróleo 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 de camino a la cochera y petróleo de camino a la cochera y ahora por aquí pues tienen que ir llegando ya los de petróleo crudo y este que es petróleo crudo perfecto 8 de 8 ahora sí petróleo crudo vale ahora parece que ya está ¿y tú qué? petróleo fuera petróleo crudo vale petróleo crudo petróleo crudo vale ahora parece que sí ahora ya está vale bueno pues ya está ya hemos conseguido las personas vale maravilloso nos queda este ya está ¿no? ah vale nos faltan dos líneas vale cierto nos quedan dos líneas por hacer y si hago a ver espérate sería hacer una línea por ejemplo puedo hacer una línea de aquí a este por ejemplo ya sería otra ¿no? comprar no mejorar no comprar un avión pasajeros 120.000 125.000 mira este más barato línea 13 tres líneas y nos queda otra línea y nos queda otra línea y otra línea ¿cómo sería? ¿puedo poner otra? si hago otra igual ¿qué? ¿sería igual? a ver vamos a probarlo y lo asignamos a esta no eso no funciona vale no tienen que ser distintas no vale que sea el mismo aeropuerto vale pues voy a dejar ese ese avión ahí en espera y esta la borro vale pues tenemos que esperar a tener otro aeropuerto para poder supongo que será este porque este ya este tengo línea en este a este igual no tengo línea espérate que igual lo hacemos esta con este por ejemplo no tiene que ser ¿dónde está el avión? el avión estaba aquí ¿no? ah no estaba en este vale si, si, si está bien este vale línea 14 ahí está sí señor perfecto bueno pues ya está vamos a dejarlo ya por aquí estrellados oh vaya ahora que empecé en peor vaya mía no sé leer joder macho que no me ha dado tiempo de leer el otro escándalo del correo aéreo transporta a los pasajeros con el nuevo avión por las rutas que quieras vale vale ya está no me ha dado tiempo de leer lo otro bueno pues eso que lo vamos a ir dejando ya por aquí y en el siguiente vídeo pues ya pasamos a esta otra misión que sería acabar de obtener permiso de aterrizaje del aeropuerto que nos queda suministrar el combustible y pagar una multa y transportar personas con el DC3 así que nada lo dicho que lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartir los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego si no lo estáis si no lo estáis Gracias.